Las preguntas son vertiginosas mientras duran Las respuestas son la cornisa del ayer Y en el medio la destrucción y la creación De todo aquello que no conocemos Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos Juanita de Bulón vende estampitas de cartón Entre los monstruos de noviembre Y Andrés se fue una noche de tormenta Cuando el viejo le iba a dar Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos El mar de nanos con los chumbos en la mano Mientras ven que al otro hermano lo balearon mal Los hijos del olvido en calle arrepentidos Porque Dios no los vino a buscar Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos Como suena ese juez y chaco Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos Como suena esas façат相aben de cautivos Pues yo no me voy a dar Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos Pequeña niña vio una mariposa en la cabeza Rota de una vaca en Guanacalle Y el par de ojitos negros que contienen los rehenes En el nuevo fin Los ojos de los niños cuando el mundo nos disfraza de cautivos Los ojos de los niños cuando el mundo nos disfraza de cautivos Los ojos de los niños cuando el mundo nos disfraza de cautivos Los ojos de los niños cuando el mundo nos disfraza de cautivos Los ojos de los niños cuando el mundo nos disfraza de cautivos Los ojos de los niños cuando el mundo nos disfraza de cautivos Los ojos de los niños cuando el mundo nos disfraza de cautivos Los ojos de los niños cuando el mundo nos disfraza de cautivos